Ok, se dice, reconcrito en el cielo, para aclamar que mi compa Dani Guerrero, el pejón, el pejón, el pejón. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos, tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos, tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Ahí quedamos rinconcito en el cielo, para Lucio con Farré. Continuamos.